Sí, soy Jorge Taurizano, productor acá de la zona de San Pedro, productor de batatas, entre otras cosas. Y bueno, he venido acá a la jornada que ha hecho el INTA, sobre variedades de batatas. Me parece interesante, hemos visto varias variedades, en las cuales estamos analizando cuál nos parece mejor variedad. Y ante estas miradas de productores y la parte técnica, hace que por ahí tengamos, en conseguir las mejores variedades que van surgiendo. ¿Cuáles son las expectativas de estos nuevos clones? Bueno, todo este tipo de cosas no se hacen de un momento a otro, pero las expectativas son buenas. Lo que pasa es que lleva tiempo. Tenemos que analizar primero la variedad, después ver el tema de que estén libres de virus. Bueno, también tenemos que ver los rendimientos. Y bueno, por último, la aceptación también en el mercado, que sigamos a tener con esos productos. ¿Cuáles son las condiciones para que una batata entre al mercado? Bueno, las condiciones que, por sobre todas las cosas, a mi entender, tiene que ser una batata que sea rica para comer. Más allá de que el color por ahí es algo que también ayuda, tiene que ser rica y tiene que tener un color adentro, siempre tirando a amarillo o anaranjado mejor, porque hoy el tipo de comida que se hacen, siempre van con comidas que tengan colores. Y no solamente que tengan colores cuando uno lo compra, sino que buscan el color de cuando estén cocinando. Que tengan una presentación en la comida y eso va de la mano de que la batata tiene que tener color en la pulpa. Jorge, ¿cuál es su vínculo con el INTA? Hace muchos años que estoy acá en el INTA. Yo soy integrante de la copladora del INTA. Y bueno, siempre estoy en contacto con la parte técnica. En lo cual ya, bueno, por ahí uno siempre empieza a mirar las cosas positivas que los va brindando el INTA y lo va integrando dentro de la empresa que uno trabaja. ¿Cómo ve este tipo de jornadas donde se brinda nueva información para los productores? Ah, buenísimo, buenísimo. No, a mí me parece excelente. ¿Cómo le puede servir a un productor adoptar estas investigaciones que INTA realiza? Viniendo a INTA y estando de la mano de los técnicos que trabajan en batata. Es muy fácil. ¿La jornada de hoy qué le pareció? Ah, buenísimo. ¿Se puede lograr intercambio? Vi intercambiando con algunos productores que lo consultaron sobre su experiencia. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Por ahí no todos trabajamos de la misma manera y eso hace que haya intercambio de ideas y entonces ese intercambio de ideas siempre sea para mejorar. Bueno, muchísimas gracias. Ah, por nada.